El pacto por Castilla-La Mancha propuesto por el jefe del Ejecutivo Autonómico es, si cabe, más necesario hoy que ayer, después de conocer la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre del año. Unos malos datos en palabras del presidente Ovarreda y que nos deben llevar a impulsar ese pacto que ya cuenta con el apoyo de los sindicatos y de los empresarios y que está a la espera de los demás partidos políticos de la región. El Partido Popular está a la espera de que le mandemos, según me dijo su líder, un papel, un documento que quieren estudiar previamente para ver si se suman o no al pacto. Pese a esas reticencias y esas cautelas, yo espero que lo hagan con el deseo de empujar en la misma dirección, tal y como decía en la anterior respuesta, que creo que es lo que toca ahora. En relación a la convalidación ayer en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley para avalar y dar liquidez a Caja Castilla-La Mancha, el presidente Ovarreda reconoce que era necesario para dar seguridad, solvencia y sosiego y espera que se acaben las campañas de desestabilización de la Caja. Eso es una buena noticia para los ahorradores, para los impositores, para la Caja. Pueden suponer que, aunque ayer estaba de viaje en Sevilla, estuve muy atento y recibiendo permanentemente información de cómo transcurría el debate en el Congreso y debo decir que transcurrió en términos muy positivos. Todas las reflexiones que hicieron los oradores fueron interesantes y constructivas. El Ejecutivo Autonómico también valora positivamente el fondo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para los ayuntamientos. El objetivo es que mantengan su actividad y puedan pagar a las PYMES los servicios que les adeudan. Gracias.